Recuerdos que me inundan Inviernos de locura, inviernos de ternura Miradas que no ocultan el sentir de mi fortuna Batallas a deriva, reconquista de tus labios Paseos por la playa, anocheceres de infarto Y en la primavera, no hay niña más morena En todo mi reino Dame un besito de los que llegan al corazón Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión Y dame un besito de los que llegan al corazón Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión A veces me huye, a veces se queda A veces me enfado y no entiendo a mi morena Digo que la quiero, digo que la odio Pero siempre al final volvemos juntos como tontos Y en la primavera, no hay niña más morena En todo mi reino Dame un besito de los que llegan al corazón Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión Dame un besito de los que juegan con la ilusión Dame un besito de los que juegan con la ilusión Oye, oye morena Dame un besito de los que sueltas en la primavera Pero oye, oye mi niña Dame un besito de los que sueltas con la primavera Pero oye, pero que mira Oye morena, hay corazón, hay mira niña Que tú sabes que el amor Oye, pero sabes que el amor Pero niña, no me juegues con mi corazón De los que llegan, de los que faltan A veces me huye, a veces se queda A veces me enfada y no entiendo a mi morena Digo que la quiero, digo que la odio Pero siempre al final volvemos juntos Juntos como todos Oye morena Dame un besito de los que llegan al corazón Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión Dame un besito de los que llegan al corazón Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión Dame un besito de los que llegan al corazón Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión Dame un besito de los que llegan al corazón Dame un abrazo de los que juegan con la ilusión